Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Marita y bueno, hoy les traigo como imprimir directo. ¿Por qué hago esto? Porque a veces alguien no sabe como imprimir directo y bueno, hoy les traigo como hacerlo. Lo primero, si ya tenemos el listo, si termina en PDF o casi la mayoría, lo ponen acá y si es PNG, si lo mandan por Gmail, pueden achicarlo o modificar en Word que hago mucho eso. Y bueno, no sé otras cosas como hacerlo, pero ok. Pero bueno, si están en PDF es fácil, le dan a esta impresora, ah, muy importante que tengan los drivers o si no, no funciona. Le dan a esta impresorita de acá, esperamos. Y destino es la impresora y tienen que tener como tipo la aplicación de su impresora, que la mía era Epson Scan, pero no tienen que ser Epson, eh. Puede ser HP y todas esas marcas. Todas, todas, y si lo hemos personalizado, es la cantidad de hojas. Y todas son todas las hojas que vienen por el documento. Ahora la página, no sé. Color es bueno, bueno, fácil, blanco y negro o color. Y acá más opciones, bueno, esto lo completan ustedes porque la mayor hoja no sé como ustedes lo tengan. Eh, fácil, le dan a imprimir, yo no lo imprimo porque mi impresora está apagada y son muchos papeles. Y bueno, tipo eso. Eh, si les gustó el video, dale like. Ah, y antes, miren, busqué esto porque, no sé, para... Antes, miren, pueden, no sé, ponerle imagen de suscribirse. Por ejemplo, miren. Ahí. Si, si no están con, con derechos de autor, es buenísimo porque, miren. Vamos a tocarle. Eh, un... clic sobre esto vean acá le pongo imprimir imprimir no se apasionó de antes y bueno ahí lo imprimen y listo si les gustó el video pueden reventar el botón de likes yo soy Megalita y nos vemos en un próximo video